hola qué tal amigos de youtubers cómo están sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bueno mis chicos hoy nos encontramos aquí en el américa entre simulado nuevamente hoy les vamos a enseñar de cómo modificar tus juegos en tu pc de una pc de pocos recursos por supuesto entonces ya quiero que vean el tráfico miren cómo se ve lentísimo super lagueado super lagueadísimo miren cómo estás miren cómo estás entonces nos vamos a salir del juego ya vieron un poco ahí así que ya ven que no es por por mentir ahí ven el tráfico miren cómo vas miren un poco el juego ahí me está corriendo a 4 gps entonces obligador a estar así no sé salir del juego nos vamos a salir del juego vamos a salir del juego aquí se ve más fluido la verdad y vamos a hacer el juego por completo vamos a hacer el juego por completo este juego es el pirata yo tengo los dos original y pirata entonces espero que les guste la foto de gente de mi pc así se ve chido no vamos a ir aquí vamos a existir y vamos a buscar aquí de un segundo lo que mi internet está pues bien malo bien lento entonces vamos a buscar aquí american track desde que cargue la página vamos a buscar aquí por qué american bien american por aquí arriba está ya yo lo tengo pero como que me va a decir los resultados esperamos que cargue no vamos a ir aquí por aquí por aquí aquí van a leer los requisitos por aquí abajo por aquí donde es donde trabajo aquí están aquí están los requisitos requisitos del sistemas aquí dice un segundo porque ok está cargando a la página todavía bien aquí dice 64 windows 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 7 64 bit dual core en cpu 2.2 punto 2.4 4 de ram aquí le va a decir y tiene que ser el foster tarjeta 450 classic inter hd 4000 7 7 7 giga de ram de espacio pelón y windows 7 windows 8 windows 9 windows 10 y core cpu 3.0 y y perdón por el anuncio y seguimos leyendo 6 de ram e e e force gtx 700 y 700 760 classic 2 gb 7 gb de espacio disponibles y esos son los requisitos del american track simulator chico ahora nos vamos a ir a mi computadora a mi sistema operativo yo lo busco así de una manera pues que digamos que tal vez otros lo buscan de otra manera pero es mi forma de buscar entonces de aquí propiedades y me voy a mandar directamente un segundo y chico me tengo que meter aquí en equipo y como le digo cada quien busca su manera y le doy de aquí abajo al lado del licu duro abajo del licu duro y le doy un clic a propiedades aquí me va a aparecer los requisitos que tengo en cumple con uno claro 4 de ram bien 4 de ram ese es uno de lo que cumple es 64 bit windows 10 eh tiene windows 10 pro profesional eh procesador inter celeron eh celeron r n4 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 120 cpu e e 1.10 gigahertz que no sería nada eso es lo que tiene mi pc entonces mi laptop eh te lo menos decía de mucho de mucho útil lo que estoy enseñando pero tómalo en cuenta y cómo mejorar la calentura de tu equipo cómo mejorar la calentura de tu equipo y ya luego se lo dejaré en lo último del vídeo lo que yo compré para mejorar la calentura de mi pc bueno nos vamos de nuevo hacer el juego voy a dividir otra vez el juego y le voy a enseñar un segundo un segundito mi chico y le voy a enseñar nuevamente el juego eh vamos a salir aquí mismo lo vamos a salir aquí a veces para que vamos a esperar que cargue que entre adelante en fac y todo bueno bueno aquí estamos dentro ahora voy a enseñar a lo gráfico del juego a cómo lo tengo para que vean para de mentir porque me corría bien pero lo puse a tope para de mentir cómo se ve el juego en gráfico bajo y como mejorar después de bajo, subirle que se vea con una buena gráfica eso es lo que trato de aplicarle por si no me entendían, eso es lo que trato de hacer para que puedan jugar el juego con un poquito de gráfica aunque tengan una PC de cartón que digamos y disculpen, pero bueno nos vamos a poner en baja caja y ahí el juego cambia, ahorita eran 4 GPS y ahí subió a 20, 21 ahí está en bajo en bajísimo, se va a ver feísimo con lo entre pero van a ver que se va a cambiar miren como va cargando va a ser como quien dice ahí va subiendo a 25 30 y volvió a 18, 16, 14 11 8, 12 esos son los GPS no estoy contando la velocidad del equipo como va ahora mismo por si no lo saben pero miren miren como se ve se ve más rápido todavía aún solo que se está se está calentando porque ahora mismo la tengo sin sin nada o sea está sin nada como le digo no tengo el enfriador pero miren el tráfico se ve más rápido ¿no? se ve más rápido entonces miren ahí se ve más rápido el tráfico ahora lo que vamos a hacer es tratar de ¿de qué? de poner lo que se vea más cool ok le voy a enseñar cómo se hace marcamos esto marcamos esto marcamos esto a 75 lo ponemos el escalado ¿qué más? ¿qué más? esto lo desactivamos lo desactivamos ahí desactivado y bajamos esto lo vamos a bajar hasta abajo hasta por ahí bien cualquier cosita si quieren ponerlo en 50 aquí lo ponen en 50 por ejemplo yo lo voy a poner en 50 esto lo ponen en alta para que se vea para que se vea bien bien el cromo tamaño de la sombra lo dejan así en bajo calidad de la sombra también lo dejan en bajo si está desactivado lo ponen en baja para que se vea la sombra siguen buscando nos vamos hasta abajo le marcamos esto marcamos esta marcamos esto y lo ponemos en medio o en baja estas son las luces de tracionamiento para que se vea mejor y las luces del tráfico para que se vea lo mejor entonces le damos a aplicar recuerden los peatones si lo tienen desactivenlo así si lo tienen así le dan así y listo y ya entonces ahora van a ver la diferencia ustedes vuelven el video para atrás cuando yo entré para que vean la diferencia el cambio y se me ve la guiado todavía porque como la PC está media caliente porque no la tengo la tengo en la mano porque la estoy usando en la mano entonces para explicarle pero con un enfriador en la parte de atrás ya luego le voy a mandar fotos de como yo la pongo y de como de o sea cuando yo la usaba con eso porque ya no solo voy a hacer la muestra de como yo la tenía y así me corría mejor miren chicos miren como se ve vieron el cambio miren miren el tráfico se ve más rápido en la que si entonces se muestra que funciona el truco funciona entonces mi chico yo quiero enseñar ese truco a todo lo que andan en PC que no pueden disfrutar porque tienen que ponerlo gráfico bajo si lo tienen en el gráfico bajo no hay problema ejemplo si yo hago esto me voy aquí le doy a acá y bajo el escalado a 50 se va a ver pañoso pero observen se va a ver pañoso pero se va a ver más rápido miren como carga es una diferencia de más o menos más regular depende del equipo y la velocidad también entonces ya van a ver que tal se mueve ahora pero se va a ver algo más más apagado miren ahí la diferencia miren la diferencia es otra pero sigue siendo con su gráfico que se puede ver más la pintura más el cromo y vamos a ver si viene un carrito para ver porque la verdad no quiero mover el camión porque cuando muevo el camión me sube la calentura entonces mejor lo dejo así parado de talli por eso que se ve un poquito arallado porque como tiene que dormir el tráfico ya miren 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 el tráfico miren 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 el tráfico como se ve solo que se ve un poquito pañoso más de lo que se veía entonces si yo vengo acá y lo pongo en 25 el escalado pues se sigue mostrando más diferencias pero se va a ver mucho más borroso que tal vez no le vaya a gustar a alguna persona pero para para divertirse está buenísimo pero miren como carga es otra diferencia más entonces yo nomás le digo que tomen el tiempo modifiquen el juego ven el cambio miren viejo miren como se mueve miren pero se ve borroso miren se ve muy borroso es el único malo miren el tráfico mira como se ve pero se ve muy borroso con una cabina miren como se ve diferente aún pero muy borroso entonces yo no me gusta así mejor le pongo el escalado y desactivó todos los otros no ahí no hay 75 se los recomienda 75 yo me voy a activar el escalado a 75 y si tengo que desactivar lo demás lo desactivó pero mi escalado siempre tiene que estar en 75 porque no me gusta ver los borrosos entonces yo se los recomiendo a muchos chicos a que tomen el tiempo y no digan que no pueden divertirse porque se ve feo tomen el tiempo y bueno para que el juego le corra más o menos a media calidad miren como se ve ahí se ve mejor ¿no? pues si se ve mejor entonces yo se los recomiendo a 75 así se los recomiendo miren el tráfico se ve más fluido más fluido se ve y bueno chicos espero que les guste mucho ya y pues a lo último del video les voy a dejar lo que necesite la pieza y las cosas que llevas llevas para alma el abanico para que le funcione y bueno como pueden ver miren el tráfico se ve más fluido aquí como estaba entonces que si quieren y miren miren esto porque también les voy a enseñar esto por si acaso no vayan a pensar que tengo la gráfica el ajuste de gráfico de que en alta o sea ajuste básico miren miren está desactivado miren está desactivado está desactivado vieron y miren como se ve se ve como si tuviera como si tuviera media de gráfica no miren como se ve y esto que esta versión es muy pesada también a lo que tiene el laptop les recomiendo la 30 la 39 la 37 la 36 la 35 así por el estilo ya luego le haré una lista de eso para que vean que tal bueno mis chicos esto ha sido todo espero que les guste y hasta la próxima bueno mi queridos amigos de youtuber aquí les voy a enseñar el truco tal vez no sea muy grande ni tampoco muy chiquito este abanico que se ve aquí arriba en la lata se preguntará para qué bueno este abanico que está del lado arriba es para sacar el aire por abajo y que se vaya para afuera o sea y este que está abajo ya lo voy a enseñar por eso desarmé como lo hice para que vean cómo se hace miren vamos a poner esto por acá cualquier ruido que escuchen ahí pues no se vayan a poner guapo miren mi chico este abanico también lo conseguí es un abanico que hace mucho ruido está mucho aire también esto yo lo puse ahí fue para que me aguante la computadora de acá y de acá o sea que se agarre aquí y acá esto aquí lo desarmé para que coja aire pero también le voy a enseñar este abanico si lo ven está prendido no sé si escuchan el aire pero que sí y como lo ven miren ahí se está moviendo esa basurita ahí ahí va ese abanico yo lo desarmé para que vean cómo se cómo se cómo se hace esto entonces ya luego me tomo el tiempo y lo armo pero es fácil solo quería enseñarle lo que yo usé esto es cartón desechable chicos por si acaso que no es de otro de otro mundo se encuentran donde quiera así que manos a la obra chicos así van a poder jugar el american ahora lo voy a enseñar con con esto prendido lo voy a poner por acá de muy momento bueno mis chicos volvimos acá estaba entrando el equipo así que bueno como pueden ver eso va aquí arriba y esto va por acá aquí pero ahora he visto lo tengo desarmado que si ven algo de lag pues no se asusten pero cuando pongan esto van a notar el cambio deja ver si puedo hacer una locura y ponerlo con el abanico del lado van a ver vamos a poner esto por acá y vamos a poner esto aquí espero que no se rompa si se rompió por mi madre bueno por poco y se rompe así que vamos a ver si lo colocamos aquí un momento ejemplo voy a hacer el ejemplo porque no lo voy a poder colocar este así como va prendido para arriba que ese aire escuchen el aire tiene que ir para arriba porque si no no va a echar aire entonces este abanico sirve para enfriar el disco duro y parte del procesador aunque la pc y si pueden quitar la tapa a la pc sería pues una maravilla mejor todavía la va a correr espero que el video le sirva mucho la verdad porque tal vez no le está explicando muy bien pero trato de hacerlo a lo mejor más así que esto va por acá esto va así y ya van a ver esto va por acá ese cristal yo lo puse porque bueno como lo tenía lo coloqué pero lo pueden poner hasta un precio de cartón solo para que el aire no salga por aquí caliente pero sería lo mismo pero bueno el lío está aquí que este aire para que tire el para afuera para que lo tire para afuera el de abajo para que suba para arriba y esto lo empuje para afuera sale por aquí por aquí por esta parte entonces este que yo lo voy a poner arriba es para que me enfríe la parte del teclado como quien dice sería sería como la base de exacto así sería como la base y bueno ahí le va a correr mucho mejor el juego van a ver voy a hacer las pruebas aunque me va a salir algo mal el vídeo pero voy a hacer algo incómodo la verdad chicos grabar con el teléfono en la mano y eso sí pero bueno voy a entrar en el juego cualquier bulla que escuche no se vayan a molestar voy a entrar en el juego lentamente miren como se ve el cambio vamos a colocar esto por aquí ahí medio aguantado como medio aguantadito pero voy a tener que entrar primero no antes de hacer todo eso así voy a tener que entrar primero al juego vamos a colocar el teclado que tengo por aquí atrás para que vean todo bien más perfecto y vean que no es broma que no estoy mintiendo ya vieron el vídeo que grabé la semana bueno cuando empecé con el vídeo van a ver y el vídeo que grabé la semana pasada el otro año van a ver la diferencia la verdad ese camión no es mío ese camión es de mi hermana por si acaso ella juega también y se divierte pero bueno así que vamos a ver vamos a ver ese ruido que escuchan en el abanico lo tengo prendido y se rebaló vamos a tratar de entrar quiero que miren quiero que miren esto la diferencia y eso nos falta prender un abanico todavía pero vamos a ver la diferencia de cómo se movía bueno lo importante es esto aquí pero va pegado con silicona caliente y ahorita lo pego aquí estamos no se va a ver muy bien solo es una muestra chico es igual que si pueden colocar como pueden ver miren como se ve el tráfico se ve más rápido miren ves pero le falta el abanico no vamos a poner solo y a ponerle este van a ver la diferencia miren el tráfico como se ve no me voy a mover porque tengo la mano ocupada tengo una agarrando el abanico y la otra pues ya saben miren como se ve el tráfico como se escucha bueno mis chicos eso ha sido todo espero espero que el video les guste en realidad verdaderamente que le haga agarrando mucho por igual que le sirva de mucho chico porque la verdad es fácil y sencillo de hacer no es una cosa de del mundo de otro mundo que no hemos visto pero bueno si es fácil de hacer así que lo que tienen que conseguirse sería esto es una fuente pues a ver bueno 16 y es el WAC así que es de Sky de una de una parábola no o sea la cajita de una parábola yo se la quité como no estaba en servicio yo se la quité y lo que agarré fue que le moché el lugar aquí lo tengo sin nada porque no lo había arreglado muy bien pero cuando lo arregle bien va a tener cubrición como tape y cinta adhesivo lo que sea pero para que no se pegue porque si se pega se quema el abanico entonces lo que se necesita más son estos un abanico tengo dos tengo tres iría mejor tengo otro por ahí pero no me uso dos dos voy a cerrar esto y voy a ponerlo por acá y le voy a enseñar más o menos mire esto es lo que más se necesita el abanico del centro esto lo hice yo recortándolo con un cuchillo la verdad que no necesite nada grande del otro mundo y la verdad que me coge muy bien si quieren intentarlo tal vez no lo crean pero intentarlo va a servir muchísimo de mucho útil esto yo lo conseguí más rápido porque como ahí fue donde vino la lacto pues tiene toda la cuadración y todo pero también se puede hacer con cartón de casero también si puede hacer que no hay de otro mundo y bueno mi chicos esto ha sido todo ahora si me despido espero que el video les guste mucho y hasta la próxima que no hay